Como se tenía previsto, fueron entregados los premios Pluma de Oro la noche de este jueves 25 de noviembre, donde se galardonaron los mejores trabajos periodísticos en categorías como institucional, radio, prensa y televisión. Nuestro director de noticias, Pedro Severiche, se llevó el reconocimiento a Mejor Crónica Escrita, expresó palabras de agradecimiento. Bueno, muy satisfecho, premio número 11 que me gano. Agradecido con la señorita periodista de Arranca Armeja que no dejen morir este premio, porque es el momento maravilloso que nos convoca y que destaca el trabajo que a diario hacemos. Todos los colegas, a todos los ganadores, a todos los que participaron, un abrazo especial y a seguir adelante en esta bella profesión. Esta vez fue un momento muy especial, porque el premio era el aplauso del público, y pararse y recibir el aplauso no había pasado nunca, es la primera vez que pasa, y fue maravilloso el escenario, los invitados, fue un momento muy especial. El mejor reportaje en televisión llamado La Guerra del SOAT se lo llevó Carlos Andrés Cuadrado, quien en su trabajo periodístico explicó las inconsistencias que se evidencian con algunas de las ambulancias de la ciudad a la hora de atender heridos por accidentes de tránsito. Por cada reporte de accidente de tránsito que ustedes hagan, y nosotros lleguemos a recoger el herido, tienen una comisión de 20 mil pesos. El pago se hace inmediato, se llega donde ustedes están, o se les consigna por Bancolombia a la mano. Agradecer el primer adiós por este premio que me ha dado la Asociación de Periodistas, cualidad reportaje, mejor reportaje de televisión, La Guerra del SOAT en Barranco Bermeja, fue un reportaje investigativo a través de Enlace Televisión, la familia que siempre me ha acompañado en esta profesión. Es una felicidad inmensa, primeramente porque estoy a pronto a graduarme, y es una experiencia que he tomado desde el canal, la experiencia que me ha brindado el canal, y también la gente, la misma comunidad, quien ha tenido esa confianza conmigo. Como mejor noticiero en televisión, ganó Enlace Radio, y como mejor entrevista, Janet Rueda, en Rueda la entrevista con Rostros del COVID. Agradeció este momento que premia su labor como periodista y directora de un medio informativo. Muy feliz, realmente ha sido emocionante por toda esta situación, y recibir este premio ha sido fabuloso. Yo le agradezco mucho a las personas que me dieron su confianza, al Padre Portal, a Patricia Fierro, a Alexandra Torres, que en medio de su dolor me regalaron esa historia, que hoy pude ganar con mejor entrevista. Así que muchas gracias, lo voy a dar a la entrevista. La noche de gala se llevó a cabo en el auditorio Edgar Cote Gravino del Centro Comercial Popular CPC. Gracias. Gracias. Gracias.